¿Qué fue gente? ¿Cómo están? Aquí yo es Santiago, estamos aquí en otro videazo más para el canal Y bueno, el día de hoy vamos a jugar No, vamos a jugar gente, vamos a hablar directamente con el Huggy Wuggy, gente Vamos a hablar hoy día con el Huggy Wuggy, el rostro de la compañía de Playtime Co Vamos a hacerle unas preguntas Y bueno, quiero que me dejen abajo ahora mismo qué preguntas quieren hacerle al Huggy Wuggy Para el próximo video gente, así que por favor, comenta ya ¡Stop! Antes de continuar este video, voy a mandar un saludo a los que han comentado en el video anterior de Poppy Playtime en un minuto Así que un saludo enorme para Y alto ahí, que todavía quedan más saludos, pero ese saludo va a estar en el resto del video Así que te recomiendo que te quedes para que no te pierdas tu saludo ¡Nos vemos ahí! Vamos a hacerle preguntas al Huggy Hola, es un placer conocerte, me llamo Huggy y no te quiero hacer daño Espero poder ser tu mejor amigo en el futuro, te lo prometo Muy bien Huggy, vamos a ser mejores amigos entonces Huggy, dime cuál es tu comida favorita, por favor Quiero saberlo ya, ya, quiero saberlo ya Mi comida favorita es la pizza ¿Y cuál es la tuya? Pizza, pero con piña ¿Te gusta? Gente, la pizza con piña es la mejor, gente No hay debate en eso Y si no es debatible, díganme cuál es su pizza favorita, por favor, gente ¡Ay! Vamos a ser grandes amigos Me encanta la piña en mi pizza Nunca conocí a otra persona que le guste la piña en la pizza Así que creo que esto quiere decir que nos llevaremos muy bien Gente, ¿lo ven? ¿Lo ven? A Huggy le encanta la pizza con piña, gente Es que es lo mejor Team pizza con piña aquí Team pizza con piña, señor director Póngalo aquí bien grande Team pizza con piña, por favor Muy bien, ahora le voy a preguntar a Huggy ¿Qué opina de Mommy Long Legs? ¿Ok? Para ver qué nos responde Me encanta Creo que es muy hermosa y realmente finde Es como un ángel Pero a veces me asusta un poco cuando me saluda con esa voz suave de ella Pero aparte de eso me encanta Mommy Long Legs Gente es que le encanta a Huggy la mommy Gente le encanta a Huggy la momis Voy a preguntarle ahora qué es lo que opina de Poppy, ¿ok? Me caía mejor cuando era joven Pero cuando me enteré de lo que ella le hizo a su familia Creo que hay algo raro en ella Pero además de eso me cae extremadamente bien Y no le deseo ningún daño ¿Cuál es tu opinión sobre ella? Gente es que ahora me está dejando con más dudas Uy, ¿qué es lo que hizo Poppy a su familia? Pues creo que los traicionó Se suponía que Poppy iba a cuidar a su hermano y sus padres Mientras estaban en el hospital Y aunque sí lo hizo También los mató Creo que el tiempo en el hospital por algo hizo que le dara deseos de matar a su familia Pero eso solo es una suposición Gente es que qué está pasando con Poppy, gente Es que es muy malvada Es pequeñita Pero es malvada, gente Huggy, ¿tú eres team frío o team calor? Ok, gente, aquí la respuesta definitiva, ¿eh? Y bueno, felicidades por estar aquí otra vez Así que te voy a mandar tus saludos, crack Así que un saludo enorme para Muchísimas gracias, cracks, por ver este video hasta acá Continúen, por favor, hasta el final Siempre he sido team calor No me gusta el clima frío Y me gusta el clima tórrido y soleado Gente, ¿ya lo ven? El team calor es chévere, gente Es lo más piola que hay O sea, lo más genial, gente Full playa, gente También quiero saber qué team son, gente Qué team Perfecto, siguiente pregunta Huggy, ¿tienes novia? Pregunta personal, pero hay que saberlo, ¿no? Ay, esa pregunta es tan personal Pero sí, mi novia es una caliente anda Lo mejor de todo es que ella es muy protectora conmigo ¿Tú tienes novia? Ella es una chica linda ¿Qué es lo que te gusta más de ella? Confirmado, Huggy está enamorado Se me adelantó al 14 de febrero Y me pregunta, ¿tú tienes novia? Todo se oscureció Ahora, gente, llegó la pregunta definitiva Huggy, ¿habrá un capítulo 3 de Poppy Playtime? Pero, por supuesto, Poppy Playtime fue un gran éxito Y estoy seguro de que van a sacar una tercera entrega en el futuro Yo creí que batieron la bola fuera del parque con el segundo capítulo Y no podría estar más emocionado para una tercera entrada en la saga No puedo esperar Gente, confirmado, tenemos capítulo 3 para este año Recuerden estar suscritos al canal porque se vienen cositas buenas, gente Huggy, ¿es palta o aguacate? Yo creo que aguacate siempre es el mejor nombre para el abocado Es realmente muy curioso Pero sin duda aguacate es la mejor opción ¿Qué dijiste, Huggy? ¿Qué dijiste? Se llama Falta Hijo De tú